Como quizás ya la gran mayoría sabe, no uno, sino dos Super Smash Bros. fueron por fin presentados en forma en el pasado Nintendo Direct edición E3. Uno para Wii U y otro para 3DS. Y por supuesto, estallamos en alegría mientras veíamos las imágenes correr. No creí que se fuese a presentar tanto metraje del juego. Esperaba un pequeño clip o algo que no fuese tan directo. Pero de algún modo, Nintendo decidió revelar todo un trailer completo en el cual ya se pueden ver las características, escenarios, jugabilidad y sobre todo los personajes. Obviamente no iban a revelar el set completo, sino más bien uno base en el que vemos a personajes ya conocidos como Mario y Link, más dos personajes nuevos a los cuales más tarde en la E3 se le sumaría la revelación de un tercero. Estoy hablando del aldeano de Animal Crossing, el tan esperado, rumorado, anticipado y en cada entrega pedido un Mega Man, y la totalmente fuera de predicción alguna, la Wi-Fi Trainer. Hubo muchísimas reacciones, casi todas positivas por parte de los jugadores. Incluso el mismo día, nació el fanbase del aldeano y de la Wi-Fi Trainer, que en solo algunas semanas ya ha crecido tanto como cualquier club de fans que quiera darse respetar. No, no estoy exagerando. Solo basta con buscar un rato por la red y se darán cuenta de esto. El punto es, que siempre llegamos a ese lugar en el cual nos sentamos a discutir tanto virtual como en persona, que otros personajes nos gustaría ver en la nueva entrega. Sucedió con Millie y sucedió en Brawl, rumores, predicciones, peticiones, de todo. Pero al final, es ya parte de una gran tradición entre los seguidores de este juego. Así que, ahora que tengo oportunidad gracias a este canal, me gustaría compartir mis predicciones personales para los personajes nuevos de Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. Claro, antes de comenzar, necesito aclarar dos reglas para mi lista. Y esa es, primero, no incluiré ningún personaje que haya salido en alguna entrega anterior. Y segundo, esta lista está estrictamente basada en mi opinión y deseos. Sé que en muchos casos voy a coincidir con ustedes, pero también voy a diferir. Y es donde tengo que aclarar, no estoy haciendo la lista por lo que yo crea que deba ocurrir, sino lo que quiero. Por lo tanto, es algo lógico que incluya personajes a los cuales les tenga un gran cariño, pero al mismo tiempo, tratando de llevar cierta lógica y explicando razones por las cuales podrían estar. Pero, no necesariamente, ser candidatos para esto, por otros motivos. Así que sin más, aquí está mi top 20 de personajes que deberían aparecer en Super Smash Bros. para Wii U y 3DS. Gordon Freeman Ya, ya, sé que para muchos quizá esta elección esté totalmente fuera de lugar, pero a pesar de lo que muchos pudiesen pensar, en realidad existen bastantes posibilidades de ver al Mr. Freeman darle de barrazos a Mario y compañía. En primer lugar, y quizá lo más importante, es que el Sr. Gaben, líder y Sr. de Valve, la empresa que desarrolló Half-Life, de donde proviene Freeman, siempre ha destacado a Super Mario 64 como su juego favorito de todos los tiempos. En las palabras del mismo Sr. Newell, Super Mario 64 es aún mi favorito de siempre. Aún tengo vívidas memorias de todos los niveles. El control es bastante inigualable. Me convenció de que los juegos son aptos. Para muchos quizá esto no signifique nada, debido a que existen cientos de diseñadores que son seguidores del trabajo de Nintendo, independientemente de la empresa para la que trabajen. Y no por eso todos quieren ver a sus personajes en Smash Bros. Pero recordemos el ejemplo de Solid Snake, en el cual Hideo Kojima pidió directamente durante años si habría posibilidad de incluir al afamado espía. Y para esto se respaldaba en dos grandes razones. La primera y más importante para él, su hijo. Ya que él fue quien durante sesiones de Smash Bros. 64 le preguntaba si algún día, alguno de sus personajes aparecería en el juego. Y muchos saben que muchas veces un padre puede hacer hasta lo imposible por ver felices a sus hijos. La segunda y más corporativa, fue la publicidad que traería la franquicia de Metal Gear Solid con los niños y jóvenes. Quizá los más conocedores de la franquicia de Konami estaban contentos de ver a Snake en Smash Bros. Pero también para muchos, fue su primer acercamiento al personaje y no es de extrañarse la cantidad de personas que se hicieron fans gracias a esto. A lo que voy es, que quizá para Newell, de igual modo, pudiesen ocurrir alguno de estos dos factores para acceder a dicho plan. Uno personal o uno más corporativo. Pero a final de cuentas, sabemos que él es famoso por dejar a los fans contentos. Por lo que suma un poco más de posibilidad. Aún más si incluimos lo que dijo en el 2011 durante una conferencia en Nueva York. El Wii U parece ser más poderoso a la generación anterior. Parece adaptarse mejor en escalabilidad en términos de gráficos y CPU. Así que creo que sería más fácil para nosotros adecuarlo a nuestro modelo. Por otro lado, sería interesante ver el personaje en movimiento en el entorno de Smash Bros. Sería un excelente peleador de rango corto y podría usar su barra de acero para todos los ataques. El arma de gravedad para los agarres. Y bueno, ya podrán imaginarse ustedes qué más cosas. Gino Gino es sin duda uno de los personajes secundarios más populares de la franquicia de Super Mario Bros. Tan solo apareciendo en dos juegos y uno meramente como un cameo, se ha hecho de una enorme fanbase a través del internet. Por lo que no es extrañarse que muchos quieran que haga una aparición en Smash Bros. La verdad, no voy a hablar mucho de este personaje debido a las realmente pocas posibilidades de que aparezca. Y es que el mismo Sakurai, incluso en un artículo para la revista Famitsu, declaró que estaba harto de la gente que le pedía incluir a Gino en el juego. Incluso al grado de amenazar con retrasarlo un día cada vez que alguien le preguntaba acerca de Gino en relación a Smash Bros. No sé qué tan dañada esté la relación Sakurai-Squaresoft, pero al parecer es uno de los pocos personajes con los que no se tienta el corazón en decir abiertamente que no va a aparecer. La mayoría de las veces es debido a que le ponen triste que la gente critique personajes como Olimar o incluso Ness de la casi de culto franquicia Airbound diciendo que deberían sacarlos y mejor incluir a Gino. Ya no solo se trata de una cuestión de derechos supervisos. Como dije anteriormente, Gino es y pertenece a la familia de Square, por lo que no es de extrañar que Sakurai comience a volverse un poco loco con este tipo de declaraciones. Después de todo, Super Smash Bros. es su bebé. Pero fuera de todo eso, el hecho de pensar en este personaje como un seleccionable en este universo es algo increíble. No por nada decidí incluirlo y a pesar de ser uno de los que tienen 0% de posibilidad, es bastante bueno imaginarlo. Andy, Sammy y Max El equipo principal de la saga de juegos Advance Wars, un juego de estrategia bastante adictivo y colorido que viera a la luz en el Game Boy Advance hace ya varios años. Según la historia del juego, este trío de personajes son parte del ejército de Orange Star, el cual está en guerra contra otras facciones en lucha constante por la conquista del mundo. En el juego, Andy es el personaje principal al cual controlamos, mientras que Sammy y Max son nuestros maestros a lo largo de este y dependiendo de quién elijamos para guiarnos obtendremos distintas habilidades, ventajas y desventajas, incluso a veces llevándonos a historias distintas y es por esto por lo que siento que quizá podría ser interesante la elección de este trío para Super Smash Bros. De igual modo que vivimos en Brawl con el Pokémon Trainer, el trío de Advance Wars podría pelear como un solo equipo de un personaje pero usar la habilidad de los tres intercambiándolos a lo largo de la batalla. Andy es un excelente estratega que podría usar ataques de rango medio. Sammy es la experta en rango largo y Max obviamente sería el personaje pesado en usar la fuerza pero al mismo tiempo el más lento. Sería algo interesante de ver y se lo merecen debido a que Advance Wars es el juego más popular de la franquicia Famicom Wars y no podría elegir un mejor personaje para hacerse cargo de portar la bandera de su juego bueno excepto por Nell o el general Storm. Simon Belmont Para no extenderme con este personaje trataré de explicar con el mismo ejemplo de Solid Snake. Castlevania es una excelente franquicia que tuvo la mayoría de sus primeros juegos exitosos en sistemas de Nintendo y no habría mejor elección de personaje que el mismísimo Simon Belmont protagonista de las primeras dos entregas para NES. Probablemente Snake no regrese para esta entrega pero de la misma forma quizá Korami está interesada en incluir otro personaje de sus franquicias ya sea por diversos motivos pero eso es lo de menos que al final de cuentas todo va a las manos y disfrute de los jugadores y es que la trayectoria del personaje a través de las consolas es pasta tanto así que no solo se le puede encontrar en el mejor juego de Castlevania para un sistema de Nintendo sino también en el peor seamos sinceros ¿cuántos personajes pueden gozar del privilegio de ser protagonistas del mejor y el peor juego de su propia saga? Simon sería un buen personaje en acción de rango medio debido principalmente al uso del látigo y bueno piénsenlo bien es el tipo de personaje que de algún modo parece encajar a la perfección en el estilo de juego y pelea que maneja Super Smash Bros. no solo porque podemos predecir fácilmente el uso del látigo en sus ataques sino que también podemos predecir hasta sus ataques especiales sencillo arriba más B hacha B daga adelante más B cruz abajo más B agua bendita es casi como si estuviese pensado para el estilo de batalla que implica la franquicia además como dato extra tenemos a Pete tenemos a Mega Man si tenemos a Simon podríamos hacer una reunión de Captain in the Game Master ¿y a quién no le va a encantar eso? Leighton cuando hablamos de level 5 lo primero que nos viene a la mente es Leighton bueno eso en Asuma Eleven pero para el 99% de los videojugadores es Leighton aquí el buen gentleman inglés profesor de universidad que goza de enseñar arqueología resolver misterios luchar con espadas y beber el té al mismo tiempo y creo que tan solo eso sería un excelente motivo para tenerle dentro del juego pero bueno como con varios de los personajes de esta lista el principal detractor de esta posibilidad sería que Leighton no es un personaje propiedad de Nintendo sin embargo otra de las cosas que se recalcan acerca de sus 6 excelentes juegos es que todos y cada uno han visto la luz exclusivamente para portátiles de Nintendo y no no voy a contar las versiones para iOS y Android recordemos un poco y esta no sería la primera vez que se especulase del profesor en el juego si hacemos un poco de memoria remontándonos al 2009 el mismo Akihiro Hino productor de los juegos de Leighton destacó la posibilidad de incluir a su personaje en Smash Brothers durante una entrevista en la cual se le preguntó ¿crees que Herschel o Luke podrían hacer una aparición como invitados especiales en algo como un nuevo Mario Kart o Smash Brothers? a lo que él respondió rápidamente eso sería una magnífica oportunidad ese mismo año en la cuenta de Twitter Top Hat Professor una cuenta oficial creada para promocionar los juegos de Leighton mediante juegos de realidad alterna publicó el mensaje he recibido una invitación esta mañana a algo llamado el Gran Turmeo de Smash Brothers ¿alguien sabe algo acerca de eso? y varios tweets siguieron después en relación al mismo tema muchos se maravillaron con el mensaje pero en realidad todo se trataba de un medio para obtener atención de los jugadores para promocionar el en ese entonces cerca de su fecha de salida Professor Leighton en The Diabolical Box para el Nintendo DS lo cual a pesar de ser una simple broma o juego de parte de los desarrolladores no se ve bastante alejada la posibilidad para el profesor de entrar a este mundo y pelear como todo un caballero al lado de Mario y compañía Pac-Man una gran parte de los desarrolladores encargados de Super Smash Brothers tienen la particularidad de ser trabajadores de la empresa Namco cosa que obviamente nos lleva a pensar pues ¿qué tal en ver un personaje de esta empresa en el juego? y ¿qué mejor personaje para llevar la bandera de la compañía que el mismísimo Pac-Man? un personaje que al igual que Mario con Nintendo ha existido desde los tiempos del arcade y el Atari otro hecho que le da fuerza a esta teoría es la estrecha relación de Namco con Nintendo y es que ya antes han llegado a acuerdos tan curiosos como para haber creado incluso tres juegos de Super Mario Kart exclusivos para arcade en los cuales incluyen personajes de ambas compañías por lo tanto ver a Mario y Pac-Man compartir escenario en un juego oficial no sería algo nuevo en la industria ahora hablemos del caso contrario o porque probablemente no podría aparecer la principal razón viene directamente de la boca de Masahiro Sakurai bueno el creador de la franquicia Smash Brothers que durante una entrevista con IGN respecto al tema de Pac-Man comentó lo siguiente solo porque el juego se está desarrollando con Namco Bandai involucrado no significa del todo que tendrán consideración especial para tener personajes en el juego Smash Brothers todavía puede ser considerado como una colección de estrellas de Nintendo pero aún con Mega Man u otro personaje Tear Party tendría que ser una situación muy especial sea como sea el resultado sería interesante ver al comefantasmas luchando en la arena y haciendo uso de las pastillas de menta del poder para engullir a sus adversarios de forma magistral o quizá una transformación en Super Pac-Man para recordar aquellos viejos y frustrantes tiempos en Pac-Man 2 Bayonetta Otro caso similar a Pac-Man es el de Bayonetta como bien sabemos este juego desarrollado por Platinum Games vio a la luz en el Playstation 3 y el Xbox 360 con una excelente historial de ventas por lo cual resultó bastante extraño que Sega decidiese descontinuar la franquicia teniendo aún una secuela planeada pero fue Nintendo quien pocos años después decidiese comprar los derechos de la misma para así serse cargo con la exclusividad de esta secuela ahora a cargo de Platinum Games e incluso algunos miembros del equipo de Nintendo trabajando en ella no hace falta decir más del por qué creo que sería bastante posible la inclusión del personaje en el juego incluso el mismo creador de la saga Hideki Kamiya ha mostrado mucho interés en esto mismo y no niega que sería excelente que se llegase a dar pero al mismo tiempo está consciente de que la decisión recae únicamente en Masahiro Sakurai claro que otras veces no ha sido tan amable y lleno de energía respecto a este tema debido a la enorme carga de mensajes que ha recibido los últimos meses respecto a Sibayonera será o no incluida en el juego llegando a perder los estribos y no dejarse nada en la boca al momento de responder pero hablemos del personaje en sí y es que para muchos la inclusión de ella no solo tiene restricción en cuanto a las licencias o la decisión de los directivos sino también a la misma naturaleza del personaje que derrocha pues digamos demasiada sensualidad y que según estos mismos tiene movimientos demasiado sugestivos que romperían el balance familiar del juego lo cual bueno es una opinión aceptable a mi parecer pero lo único que en realidad despierta en mí es preguntarme si Samus con su Zero Suit pasó desapercibida a los ojos de todas las personas es que acaso nadie le parece un personaje bastante sensual en sus movimientos sobre todo más con ese traje que lleva prácticamente pegado al cuerpo Saki Amamiya y Hiran Joe remontémonos al año 2000 un año lleno de promesas para los jugadores y el Nintendo 64 año en el que ya algunos desarrolladores habían descubierto el casi total potencial de la consola los juegos serán cada vez mejores y para sorpresa de muchos nacería una nueva franquicia de Nintendo una bastante popular pero bastante desconocida al mismo tiempo Sin Empunishment Sin Empunishment es básicamente un juego rey long shooter en el cual controlas a tu personaje desde una perspectiva de tercera persona mientras disparas y esquivas proyectiles enemigos todo esto limitado a un espacio del juego que comúnmente se mueve para resumir es como un Wild Guns pero con mejores gráficos y situado en un universo post-punk apocalíptico aquí controlas a los personajes del juego no quiero spoilear absolutamente nada de la historia solo quiero decir que para mí es uno de los mejores juegos en el catálogo de Nintendo 64 el juego solo estaba disponible para Japón en su tiempo pero debido a la enorme demanda que tuvo por parte de los jugadores occidentales el juego llegó a la consola virtual del Wii e incluso tuvo una secuela para el mismo sistema aprovechando la capacidad del mismo sería excelente ver de nuevo un interés por parte de Nintendo en alguno de los personajes originales para incluirlo en el juego otra pequeña ventaja que veo a incluir alguno de estos personajes bueno viéndolo desde cierto punto serían los excelentes escenarios que se podrían incluir debido a la naturaleza distópica de esta pequeña franquicia podríamos ver ciudades futuristas envueltas en batallas campales mientras nuestros personajes pelean en primer plano algo así no se puede desaprovechar Rosalina Rosalina como un personaje elegible en Smash Bros resulta un poco más lógico de lo que muchos podrían imaginar pero aún así acepto que en realidad es poco probable en realidad la decisión de que esto se lleve a cabo me parecería un movimiento más al estilo de lo que fue Dr. Mario o Pichu una especie de apuesta con personajes que en realidad no son tan populares a comparación de otros en sus respectivas franquicias no es un movimiento tan inteligente si lo vemos por el lado de los fans que seguramente podrían no estar de acuerdo con esta decisión y gritar a los cuatro vientos pero de la misma manera el juego se da la oportunidad de vaya jugar con las expectativas de los mismos un mejor ejemplo sería el de la decisión de incluir a la Wi-Fi Trainer que afortunadamente gozó de un gran recibimiento esto es el caso contrario a la situación además no está de más hablar de su protagonismo en Super Mario Galaxy aquel juego que nos llevaría una nueva época a el Wii pero centrémonos en el personaje para mí tiene un gran potencial debido a que es un personaje espacial sí, sí, sí Fox y Sam también lo son y Falco y Wolf pero lo importante es la forma en la que manifiesta sus habilidades los otros personajes vienen de mundos más tecnológicos más lógicos y llenos de detalles que harían emocionar a cualquier Trekkie o Geek en turno pero con Rosalina vemos este mundo más por el lado de lo mágico algo así comparable como lo que es Kirby pero a la vez con un estilo muy propio que nos brinda ese mundo de los personajes de Mario que tanto nos gusta Rosalina es bastante poderosa y seguramente con ayuda de los Lumas podría sorprendernos con habilidades únicas durante el combate Crystal creo que Crystal es uno de esos personajes que ha sido muy esperado incluso fue uno de los primeros personajes en proponerse por parte de los fans cuando Super Smash Bros. Brawl fue anunciado y no es para menos no solo su diseño es bastante atractivo y único frente a varios de los demás personajes sino que es fácil deducir que de igual modo su estilo de combate sería bastante único gracias al bastón que posee pensándolo en cierto modo hay algo que me hace creer que Wolf o hasta Falco no vuelvan a hacer aparición en el juego por lo que Crystal sería una excelente opción traería un gran balance tanto en estilo de combate como en género si lo comparamos con Fox no hay más que decir sobre ella la verdad es un personaje interesante fresco y con grandes posibilidades además es parte de raza canina y sabes quien adora a los caninos el mismo Sakurai así que solo es cuestión de cruzar los dedos bueno que onda tengo una pregunta algo urgente no urgente urgente bueno este en el Herbismun hay manera de casarme con una vaca no 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 es que quiera casarme con una vaca es una larga Mewtwo y no estoy hablando del Mewtwo que todos conocemos y que ya habría aparecido en Smash Brothers anteriormente sino al nuevo Mewtwo hasta ahora conocido como Mewtwo en etapa despertar con un diseño nuevo y poderes por el momento totalmente desconocidos bueno en realidad hasta ahora lo poco que sabemos lo tratamos de deducir de los cortos de la nueva película de Pokémon donde tendrá el rol protagónico una vez más exclusivo de la nueva generación a salir de esta serie de juegos no tenemos muchos datos como para hacer un análisis de sus habilidades pero la razón por la cual creo que pudiese ser incluido es que es un rostro fresco a un personaje ya conocido y esto a su vez es una buena forma de compararle con lo que son los juegos de Smash Brothers hoy en día es bastante obvio que veremos al menos uno o dos personajes nuevos de la exitosa franquicia de monstruos de bolsillo ya como pintan las cosas este para mi es uno de los más probables Dixie Kong después de haber aparecido más o menos nueve juegos desde su creación uno se comienza a preguntar si el personaje es o no crucial para su franquicia y no es para menos Dixie Kong es un gran personaje que además de inmediatamente transportarnos nos invoca un agradable sentimiento con un diseño bastante agradable incluso para algunos mi persona incluida más interesante que el mismo Didi a todos nos encanta Dixie pero si hay algo que rompe definitivamente con nuestra amargura matutina y nos devuelve esa alegría al jugar con ella en Donkey Kong Country es su habilidad para planear gracias a su cabello desde el primer momento en que pudimos apreciar este extraño movimiento supimos que la franquicia de Donkey Kong había dado un gran avance aplauso para Rare aplauso en cuanto a las posibilidades al igual que la mayoría de los personajes presentados en estos últimos números de la lista son muy altas pero no hay que dar nada por hecho aún así espero que Sakurai tenga en consideración a Dixie y traiga un poco de balance a los personajes de la franquicia de los Kong tal vez en este punto ya era inevitable pensar en el líder de los Kremlin el brutal y cruel mandamás lagarto que por alguna extraña y hasta ahora desconocida razón odia a los Kong y a las criaturas de su mundo y a naturaleza y a sus propios soldados también al parecer dueño de apariciones en más de 10 juegos de Nintendo y de uno de los temas musicales más recordados en la historia de los videojuegos la motivación para incluirle en el universo de Smash Brothers son varias siendo las más importantes el llevar un villano más a la batalla dándole un punto más de balance frente a la gran cantidad de héroes que ya hay y lo interesante que podría ser su estilo de batalla algunos dicen que la principal contra para que esto suceda es su peso y tamaño siendo que ya existen varios villanos en el juego que comparten estas características pero si tomamos en cuenta la forma en la que peleamos con él en los juegos de Super Nintendo sabremos que de lento no tiene mucho que digamos tampoco es tan rápido pero se defiende bastante bien además de usar cañones y demás artimañas para darse ventaja extra para los juegos de Super Smash Bros. 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 Remake de The Legend of Zelda Wind Waker para Wii U. Tetra es genial. Isaac Si hablamos de Game Boy Advance, podemos hablar de una enorme variedad de juegos de distintos estilos, pero si nos enfocamos a los RPG, habrá uno que sin duda destaque sobre los demás, y ese es Golden Sun, un juego desarrollado por Camelot Software Planning, aquellos que desarrollaron la saga Shining Force para los sistemas de Sega, y tiempo después todos los Mario Tennis y Mario Golf para Nintendo. En Golden Sun, el personaje principal es Isaac, un joven con la ambición de salvar al mundo junto a sus amigos haciendo uso de un tipo de magia llamada Sea Energia, la cual le permite tanto resolver acertijos como luchar en batalla contra sus enemigos. La razón principal por la que creo que este personaje debería estar en Smash Bros. es porque Nintendo necesita tratar de enfocar un poco más su visión a sus pequeñas franquicias, aquellas que no reciben tanta la atención del público, o al menos no tanto como las principales de la compañía. Esto sin duda sería una gran sorpresa para muchos y en cierto modo es Isaac uno de los que más posibilidad tienen de aparecer en esta entrega. Razones hay varias, pero las principales se derivan a Super Smash Bros. Brawl, donde Isaac y Assy aparecieron a modo de Assystropic, y no solo eso, sino que también se incluyó un tema musical de batalla del original Golden Sun. Tal vez se escuche poco, pero el cariño de los fans, más lo bien que podría adaptarse este tipo de personaje a la batalla debido a que carga con una espada, pero a su vez utiliza ataques de largo alcance gracias a la sinergia, lo convierten en uno de los candidatos ideales para sumarse a la batalla. Isabel. Tengo razones suficientes para creer que Isabel va a ser parte de este torneo, y una de las más curiosas, como ya antes dije, tiene que ver con ese amor que tiene Sakurai por los caninos. Y sé muy bien que esto no solo se va a quedar en haber agregado un escenario de Nintendogs a la versión para 3DS del nuevo Super Smash Bros. No, 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 esto va para más. Animal Crossing es una de las franquicias actuales más populares de Nintendo, cosa con varios personajes populares en sus filas, pero hace poco, esto se acaba de intensificar muchísimo con el último título de la serie, Animal Crossing New Leaf para 3DS. ¿Pero qué es lo que hace tan especial a este? ¿Son las nuevas opciones? ¿Son las nuevas características y el hecho de que puede ser alcalde? Para muchos occidentales puede que sí, pero si hablamos de los orientales, y la verdad en general gran parte del globo, es Isabel, la perrita asistente que te acompaña a lo largo del juego, y sé muy bien que Sakurai está muy, muy consciente de eso. Y eso solo son algunas razones, porque al menos para ella hay tantos detalles sospechosos, o que nadie se ha puesto a pensar en que, por ejemplo, es curioso que a pesar de que se nos muestran algunos escenarios de Animal Crossing en los videos y fotos del nuevo Smash Bros., en ninguno de ellos aparece Isabel junto a los otros habitantes de la aldea. Y sí, esto me llevó a revisar todas y cada una de las fotografías que han salido hasta ahora del juego, más los dos videos promocionales. Pero, curiosamente, ella sí aparece en el póster promocional del aldeano, al fondo del mismo, y en este caso no aparece ningún otro personaje extra de la aldea. No sé ustedes, pero para mí esto no es coincidencia. ¿Acaso Sakurai nos está tratando de decir algo entre líneas? ¿Algo que no todos puedan descubrir? ¿O será que quizá yo estoy siendo bastante paranoico y solo trato de encontrar verdades en donde solo existen sueños y esperanza? Shulk. He aquí otro ejemplo del nivel de detalle y producción a la que pueda aspirar un juego bien planeado y desarrollado. Xenoblade Chronicles es para muchos considerado el mejor juego disponible para el Wii, incluso por encima de títulos como Super Mario Galaxy o The Legend of Zelda Skyward Sword, que por sí mismos son considerados obras maestras de su tiempo. La historia de este juego es impresionante, sus escenarios inmensos, sus personajes son totalmente multidimensionales y bastante bien diseñados, y es en donde me voy a centrar por supuesto. Shulk es el protagonista del juego, un joven que se embarca en una enorme aventura junto a sus amigos tras haber sufrido el ataque de una armada a su aldea. Lo que lo hace destacar entre los demás guerreros es que él puede controlar la monado, una misteriosa espada de energía que contiene una enorme historia y muchos misterios detrás de ella, por lo que podríamos considerarle ciertamente como un espadachín, utilizando diversas técnicas de combate con espada y algunas habilidades especiales las cuales son activadas por la misma espada. En mi opinión Shulk es también uno de los personajes con más posibilidades de aparecer en el juego, no solo por su popularidad, sino porque también significó un gran paso en la industria para Nintendo, ya que normalmente este tipo de títulos tienen la tendencia a quedarse solo en Japón. Pero a pesar de la poca promoción del mismo, un pequeño fanbase occidental creció a tal grado que dos años después de su salida en Japón se decidiese por traerlo, una decisión de la cual no se lamentarían debido al número de ventas que ha logrado a la fecha y que incluso le garantizaría a Monolith Software, sus desarrolladores, la motivación para comenzar a trabajar en su siguiente título en la franquicia, simplemente llamado X para el Wii U. Crumb. Con la popularidad que ganó Fire Emblem en tierras occidentales gracias a Super Smash Bros. Melee, no sería de extrañar que por tercera vez consecutiva se optara por incluir al protagonista del juego en turno. Al igual que con Mart, Roy y Ike, es muy probable que Nintendo se esté considerando en incluir a Crumb, protagonista de Fire Emblem Awakening en el juego. Se trata de un personaje bastante aclamado por los fans de Fire Emblem y desde el anuncio de un nuevo Smash Bros. fue uno de los primeros nombres en mencionarse entre los fans. Casi no queda duda respecto a su inclusión y no necesito ni siquiera hacerme de teorías o investigar tan a fondo para asegurar que estará ahí. Claro que hay también una pequeña posibilidad de que no ocurra, pero vamos, es casi como predecir que veremos de nuevo a Master Hunt ahí. Crumb es, además de un reconocido princeso, digo príncipe, un poderoso guerrero que maneja la espada, al igual que Isaac y Shulk, y eso hace interesante la espera, porque de aparecer ellos tres tendríamos un gran puñado de espadachines en el juego, pero a su vez también lo hace un poco improbable, ya que Sakurai debe mantener el balance de armas en el juego, y ya tenemos un espadachín por default en la arena. Little Mac El nuevo Super Smash Bros. tiene un escenario de ring. Un escenario de ring. No, en serio, en el video promocional se puede ver claramente que hay un ring sobre el cual pelean, y a muchas personas les pareció que era uno de los mejores escenarios que se habían revelado entre los nuevos. Yo en lo personal no pude evitar pensar en el ring en el cual peleas contra DDD en varios de los juegos de Kirby, pero haciendo un poco de memoria también llegó a mí una revelación. ¿Qué podría acompañar mejor este escenario que el boxeador más famoso en la historia de Nintendo? Así es, comienzan los rumores acerca de si lo veremos o no, pero ese ring, ese ring, me dice muchas cosas, sobre todo porque en el fondo se pueden ver siluetas humanas, que encajaría mejor con la dinámica de Punch-Out, pero bueno, basta de esta explosión de emociones. Little Mac ya ha aparecido brevemente como Asist Trapi en Super Smash Bros. Brawl, que como ya dije muchas veces antes, en este top, es un pequeño detalle que demuestra que estos personajes son bastante importantes para Nintendo, o al menos para Sakurai, y esos son muchos puntos a su favor. Otro factor clave fue como se revivió la ahora franquicia con el juego de Punch-Out, lanzado para Wii, y que tuvo bastante éxito entre los fans, aunque claro, sin Mike Tyson, desafortunadamente. Me encantaría ver este personaje en acción, ya que a pesar de existir varios personajes en Smash que utilizan los puños para pelear, este sería el primero en ser técnico, y en esa rama seguramente todos sus ataques serían distintivos tipos de golpe usados en el boxeo profesional, haciéndolo el único en no usar algún tipo de arma, magia o artefacto extra para pelear. Mi Seamos sinceros, ustedes ya sabían que esto vendría. Para mí, para muchos, para la mayoría, el utilizar tu propio Mi en la batalla es algo que siempre hemos soñado desde la inclusión de este en los sistemas de Nintendo. Ya era algo que se había esperado desde Super Smash Bros. Brawl, similar a Mario Kart Wii y posteriores entregas de la misma saga. Claro que habría que afinar muchísimos detalles de llevarse esto a cabo, ¿tendrían todos los Mi un mismo grupo de movimientos o serían diferentes combinaciones para cada uno? Y si es esto último, ¿qué definiría qué movimientos harían la combinación? Y muchas más preguntas. Sakurai ya había comentado en el pasado que estaba trabajando en una especie de... ...customización para algo en el juego, pero ¿a qué se refería exactamente? ¿Será acaso algo relacionado a la integración de los Mi al juego o algo que no tenga nada que ver? Otra cosa que hace bastante atractivo al Mi es eso mismo por lo que se creó, la posibilidad de reflejar nuestra imagen en un personaje que interactúe en un mundo lleno de nuestras cosas favoritas, o en este caso nuestros juegos favoritos. Y es que no solo hace que a veces las victorias sepan mejor, sino que vuelve un poco más personal cada partida, cada reto o cada batalla con la que participamos usando nuestro Mi. Entonces, ¿no es ya tiempo de que nos veamos cara a cara con los representantes de nuestros juegos favoritos en la arena? Al final la verdad es que solo nos queda tratar de esperar lo mejor y tomarnos los rumores o cosas como este video de una manera positiva. Todos podemos soñar, todos podemos deducir y hacernos de nuestra propia lista de posibilidades. Nintendo tiene el deber y privilegio de jugar con todo esto al momento de desarrollar el producto, y seguro que para ellos también es tan difícil como divertido decidir qué llegará a nuestras manos. Pero si existe una cosa que no se puede dudar, algo de lo que podemos estar totalmente seguros acerca de Super Smash Brothers para Wii U y Nintendo 3DS, es que nos va a sorprender y nos va a traer excelentes cambios. Espero les haya gustado este video, y no olviden darle like y favorito que eso me ayuda muchísimo, y si les gustó suscríbanse. Además recuerden comentar algo como qué personaje les gustaría ver a ustedes en el próximo Super Smash Brothers. Y bueno sin más me despido, yo soy Daniel San y estamos en contacto. ¡Suscríbete!